Hola a todos, muy buenas noches. Estamos aquí de nuevo en Ejercítate con Angie, 2 en Línea TV, doblemente espectacular. Hoy tenemos una nueva modelo, mi amiga Jimena está aquí para ayudarnos a darles a ustedes un evento súper lindo. No es un workout, sino que es 10 minutos de afirmaciones. Yo les hablé anteriormente que yo creé más o menos unos 10 temas diferentes con afirmaciones. La idea cuál es, es combinar una afirmación con un ejercicio. Ahora, ¿para qué hacemos eso? Es para mejorar nuestra personal, nuestra parte personal. Estamos hablando de empoderamiento, estamos hablando de combinar la parte de ejercicio con tu cabeza. Así que acá estamos, vamos a trabajar hoy. Anteriormente hicimos uno que se llama felicidad. Esa fue la que hicimos anteriormente. Y hoy vamos a trabajar con uno que se llama autoliderazgo. ¡Qué bueno! ¿Qué pasa con el autoliderazgo? La idea es que para que tú seas un líder e inspires gente, tienes que trabajar en ti mismo. La idea es de que tú misma o tú mismo te des fuerza para que en el momento que puedas ayudar a los demás, tengas todo en control. Sepas cómo se tiene que trabajar. La idea de un líder es no decirle a las personas qué hacer, sino mostrar cómo hacerlo. Me parece muy interesante. ¿Para ti, por ejemplo, qué es liderazgo? ¿Tú qué crees que es liderazgo para ti? Liderazgo puede ser una forma de guiar a otras personas a llegar a sus metas o a conseguir algo o a crecer de alguna manera. Correcto. Entonces, un líder hace que te ayuda a que tú des lo mejor de ti, ¿cierto? Entonces, para poder ser un líder necesitamos nosotros trabajar en nosotros mismos. Entonces, hoy es una combinación de eso, de empoderamiento como persona para que crezcas como líder. Hay muchos líderes que conocemos en el mundo que nacen con él, ¿sí? Que tienen ese aire, ese don, tienen ese ángel, ¿sí? Ahora, me están diciendo que no me mueva. Ahora, ¿qué es lo importante para un líder? O sea, para llegar a ser uno un líder es aprender, ¿sí? Todo el mundo aprende. Si lo haces y trabajas en ti mismo y estás creciendo como persona, vas a poder ser un líder maravilloso, ¿sí? Ahora, ¿qué tiene el líder? El líder ayuda a las personas a crear su vida o sus metas a donde tienen que llegar, ¿sí? ¿Cómo lo hace? No porque le está diciendo, sino porque sabe, lo ha hecho él mismo o esa persona lo ha hecho y solamente lo muestra y guía a la persona a llegar a esa meta. Entonces, yo personalmente siempre estoy en crecimiento personal. ¿Tú también? ¿Sí? Nosotras dos, claro que sí, nosotras dos hemos estado en crecimiento personal, en seminarios y hemos aprendido mucho de nosotras mismas, ¿sí? Entonces, ahora lo que hacemos es trabajar en nosotras y después podemos ayudar a los demás a hacer lo mismo. Por cierto, estos seminarios siempre se están dando, así que si quieres saber algo de seminarios, avísame y yo con mucho gusto te doy la información. De verdad que vale la pena crear y crecer uno como persona para poder ayudar a más personas. Claro, es muy importante, además que aprendes a conocerte a ti mismo y una vez que te conoces a ti mismo y sabes tus barreras, por decirlo de alguna forma, hay tu forma de superar esas barreras, eres capaz de ayudar a otras personas a identificar eso y a crecer de la misma manera. Correcto, así es. Entonces, aquí en Ejercítate con Angie, ¿qué hacemos? Combinamos esas dos cosas, el empoderamiento y el ejercicio. Ahora, estos ejercicios son súper básicos, son súper fáciles de hacer. Cuando quieras hacerlo, si estás en tu casa y estás listo para levantarte y hacerlo con nosotros, dale. No necesitas ropa de ejercicio, no necesitas absolutamente nada, solamente necesitas querer crecer como persona en esta clase de ejercicios. Normalmente dura 10 minutos. Ahora, nosotros nos vamos a llevar la hora que tenemos con Ejercítate con Angie para poder darte pasito a pasito cómo se combina el ejercicio y cómo se combina la afirmación. ¿Sí? Ok, entonces, vamos a empezar con un dicho, ok, una frase célebre, digámoslo así, de Jack Willock, ok, y dice, antes de ser un líder, el éxito solo se trata del crecimiento propio. Una vez que te vuelves un líder, el éxito se define por el crecimiento de otros. Sí, es interesante. La frase va a ser, mi visión es mi camino, ok. Mi visión es mi camino. Mi visión es mi camino. ¿Cuál es la idea de la afirmación? Es de que mientras que estamos haciendo el movimiento, vamos a decirlo, ok, y me vas a ayudar a decirlo también. Entonces, lo digo yo primero para que veas la combinación, ¿listo? Entonces, decimos, mi visión es mi camino. Mi visión es mi camino. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué estamos haciendo acá? Estamos abriendo los brazos, hacemos un triángulo de visión y nos bajamos, hacemos una sentadilla, ¿sí? Con las manos estiradas, ¿listo? Entonces, decimos, mi visión es mi camino. Mi visión es mi camino. ¿Ok? ¿Buena? Está bien. Ok, entonces es así de simple. La idea es aprender primero el movimiento con la, cómo combinarlo con la afirmación. Y ya después vamos a pasar a hacer 10 minutos con todo completo, ¿listo? ¿Cuál es la idea? La idea es hacerlo cuando es solamente un movimiento recto, o sea, donde no nos estamos moviendo, vamos a hacerlo cuatro veces. ¿Ok? Por este momento no, pero cuando lo vayamos a hacer en total, vamos a hacerlo cuatro veces cada vez que hacemos un ejercicio. Si el movimiento es, si el movimiento con la palabra es de, es de movimiento, o sea, hacemos un movimiento a los lados, entonces se hacen dos a un lado y dos al otro. ¿Ok? Ok. Así que ustedes allá en Instagram, en Facebook, en YouTube, pónganse las pilas en este momento, vamos a hacer un autoliderazgo. Vamos por la segunda. ¿Ok? Hablamos de manos aquí, ¿sí? Vamos un pie hacia un lado, ¿listo? Las manos como si fueran empuñadas y después hacemos una y dos. Y volvemos, ¿sí? La mano, ¿listo? Mano empuñada, pie al lado, uno y dos. Vamos a tratar de hacerlo siempre con la mano con el mismo pie, ¿listo? Uno y dos. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es lo que decimos? Decimos, la mano otra vez, ¿sí? Mi confianza es mi poder, uno y dos. Mi confianza es mi poder, uno y dos. Mi confianza es mi poder, uno, dos. Mi confianza es mi poder. ¿Otra vez? Mi confianza es mi poder. Mi confianza es mi poder. Tienes la razón. Metí la pata ahí. Aquí todo se puede. Todo se vale. Sí, todo se vale. Listo. Mi confianza es mi poder. Mi confianza es mi poder. Listo, perfecto. Ya. Ok. Hicimos el segundo. Ahora vamos por el tercero. El tercero se llama mi actitud es mi fuerza. ¿Listo? Entonces, acá vamos a poner los pies derechitos. Mi actitud. ¿Sí? Mi actitud es mi fuerza. Y hacemos la sentadilla. ¿Sí? Mi actitud es mi fuerza. Mi actitud es mi fuerza. Mi actitud es mi fuerza. Muy bien. La última. Mi actitud es mi fuerza. Buena. Ahí vamos. Ahí le estamos agarrando el hilo al asunto. Ahora vamos a la cuarta. La cuarta se llama mi creatividad resuelve problemas. Mira la combinación que estamos haciendo de autoliderazgo con todas las cositas que tendríamos que tener internamente para poder ser un buen líder. ¿No? Estamos hablando de autoliderazgo. No. Y también para sobreponer situaciones que te llegan día a día. ¿Cierto? Correcto. Así es. Bueno. Además, el autoliderazgo puede ser muchas cosas para ti. No solamente quieras ser de pronto un líder para los demás, pero quieres tener ese liderazgo en ti mismo, ¿no? Y eso, y por ende, ayudar hasta solamente a tu familia. Es lo que de pronto quieras hacer, ¿no? Para mí el liderazgo es bastante amplio. Yo miro el mundo, ¿sí? Pero para mucha gente es simplemente ellos mismos o ayudar a su familia, ¿no? Entonces, mi creatividad resuelve problemas. ¿Listo? Entonces, mi creatividad cruzas y resuelve problemas se baja atrás. ¿Sí? Listo. Mi creatividad resuelve problemas. Mi creatividad resuelve problemas. Mi creatividad resuelve problemas. Y la última, mi creatividad resuelve problemas. Buena. Muy bien. Así es. Ok. Seguimos. La quinta. ¿Sí? La quinta. Se dice, mi compromiso alcanza metas. ¿Sí? Mi compromiso alcanza metas. Ahora, cerramos los pies, cruzamos. ¿Sí? Esto ayuda mucho también la abdominal. Es el core que está ahí combinado, ¿no? Entonces, se hace así y después sacas, se pone la mano acá y se saca el brazo. ¿Listo? Ok. Ahora volvemos, cerramos al otro lado. ¿Sí? Y después se abre y se saca. ¿Sí? Listo. Entonces, decimos, mi compromiso alcanza metas. ¿Listo? Entonces, para este lado. Mi compromiso alcanza metas. Mi compromiso alcanza metas. Mi compromiso alcanza metas. Mi compromiso alcanza metas. ¡Ela! Súper. Ok. Vamos con la sexta. ¿Sí? Mis ideas influyen en acciones. Ok. Mis ideas influyen en acciones. En acciones. Ok. Entonces, mis ideas, la cabeza. ¿Sí? Mis ideas influyen en acciones. Ok. Mis ideas influyen en acciones. 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 Buen trabajo. Ahí está. Estamos agarrando esto súper bien acá. Espero que ustedes en su casa también estén trabajando con nosotros. Súper fácil. Levántate y hazlo con nosotros. Que si en algún momento quieres volver a mirar a ver qué está pasando, acuérdate que quedamos grabados. Así que cualquier momento puedes volver al video y verlo y hacerlo desde tu casa. ¿Listo? La idea cuál es con esto. Entre más varias veces lo hagas, más fácil vamos creando ese autoliderazgo. El autoestima. La felicidad. Todo lo que queramos trabajar con la parte de afirmaciones y ejercicio a su vez. Entonces, es una buena combinación. Lo puedes hacer desde tu casa. ¿Listo? Bueno, entonces vamos para la séptima. Mi coraje toma decisiones. ¿Listo? Entonces, los pies cerrados. Se baja acá. ¿Sí? Mi coraje toma decisiones. Mi coraje toma decisiones. Mi coraje toma decisiones. La última. Mi coraje toma decisiones. Buen trabajo. Excelente. Listo. Entonces, vamos para la octava. ¿Ok? Mi liderazgo logra resultados. Mi liderazgo logra resultados. Y en este hacemos los pies juntos. Hacemos el interlace de las manos. ¿Sí? Y abrimos hacia los lados. ¿Sí? Con los pies salidos. Y bajamos hasta el centro. ¿Sí? Abrimos. Abrimos. Cerramos. Hacia abajo. Abrimos. Cerramos. Y hacia abajo. Y ahora decimos, mi liderazgo logra resultados. Mi liderazgo logra resultados. Mi liderazgo logra resultados. Se me está olvidando hablar. ¡Oh, Dios! ¡Por Dios! Ok. Buenísimo. Ahí están los ocho movimientos y las ocho afirmaciones. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a trabajarlo consecuentemente. Vamos a hacer, cuando se quita, solita, se hacen cuatro. Cuando es lado, son dos en un lado y dos al otro. ¿Listo? Pero van intercambiados. One, 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 one. Exacto. Sí. Sí. Perfecto. Listo. Bueno. ¿Están listos en su casa? Bueno, ¿sabes qué? Le vamos a pedir a Guille si puede poner un poquito de comerciales. Y después volvemos haciendo toda la parte de autoliderazgo con afirmaciones en diez minutos. ¿Listo? Te esperamos. Nos encontramos aquí en Be Unique, en el 3590 de Rutherford. Los invitamos a todos nuestros servicios que tenemos, como manicure, pedicure, corte de cabello, color, fat reduction, como creolipolisis, cavitación y mucho más que podemos ayudarte con tus eventos especiales. Si quieres lucir espectacular en tu fiesta favorita, Be Unique. Tensiones de pestañas, tenemos microblading, tenemos lifting de pestañas y, bueno, muchas cosas más que podemos ofrecerles para tus ocasiones especiales. En Be Unique no solo contamos con los mejores servicios, sino que también contamos con los mejores productos, tales como la línea Casmara de España y la línea de Diego Dalla Palma de Italia. Todos para cubrir las necesidades de tu piel. Los esperamos en Be Unique. Hola a todos. Buenas noches. Estamos de vuelta en Ejercítate con Angie. Vamos a trabajar los diez minutos de afirmaciones y el tema de hoy es autoliderazgo. Así que vamos a trabajarlo. Ya hicimos la parte de movimiento e hicimos la parte de frases. Ahora vamos a hacer la combinación y lo vamos a trabajar consecuentemente. ¿Listo? Entonces ahora, las manos. ¿Listo? Dicen, mi visión es mi camino. Vamos. Mi visión es mi camino. 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 Buen trabajo. Vamos. La segunda es, mi confianza es mi poder. ¿Listo? Entonces, mi confianza es mi poder. 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 Última. Mi confianza es mi poder. Buen trabajo. Listo. Vamos por la tercera. Mi actitud es mi fuerza. ¿Listo? Entonces, abrimos. Mi actitud es mi fuerza. 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 Buen trabajo. Muy bien. Vamos por la cuarta. Mi creatividad resuelve problemas. ¿Listo? Entonces, va. Mi creatividad resuelve problemas. Mi creatividad resuelve problemas. Vamos allá desde tu casa. Mi creatividad resuelve problemas. Mi creatividad resuelve problemas. Buen trabajo. Vamos para la quinta. Mi compromiso alcanza metas. ¿Listo? Cerramos para un lado. Mi compromiso. Mi compromiso alcanza metas. Mi compromiso alcanza metas. Mi compromiso alcanza metas. Mi compromiso alcanza metas. Buen trabajo. Vamos. Sexta va a ser. Mis ideas influyen en acciones. ¿Ok? Mis ideas influyen en acciones. Mis ideas influyen en acciones. Mis ideas influyen en acciones. Venga la vez. Mis ideas influyen en acciones. Buen trabajo. Muy bien. Vamos por la séptima. Mi coraje toma decisiones. ¿Listo? Vamos. Mi coraje toma decisiones. Mi coraje toma decisiones. Mi coraje toma decisiones. Mi coraje toma decisiones. Buen trabajo. Ahora, el octavo es mi liderazgo logra resultados. ¿Listo? Entonces, hacemos el interlace en la mano, hacemos de lado y bajamos. ¿Listo? Mi liderazgo logra resultados. Mi liderazgo logra resultados. Mi liderazgo logra resultados. La última. Mi liderazgo logra resultados. Muy bien. Buen trabajo. Ahora, recuerden, el verdadero líder es quien potencializa sus capacidades y las de su equipo, haciéndolos brillar a ellos como las estrellas. Súper importante. Porque es importante que el líder esté pendiente y esté viendo que su gente sea la que brille. ¿Por qué crees que eso pasa? Porque si su equipo brilla, él va a brillar. Es más fácil impulsar al resto de gente que está contigo, hacerlos brillar. Porque si ellos brillan, todos van a brillar. Exactamente. Y él siendo el líder, pues es la cabeza de ese grupo de trabajo, por decirlo de alguna manera. Normalmente, lo que tienen las facultades de un líder es la humildad. Esa es una de las más grandes. Y es lo que más atrae a la gente a que esté contigo, a que te sigan. A que te quieran seguir. Exactamente. Entonces, humildad es importante. El trabajar día a día en ser una persona mejor. El siempre pensar hacia afuera. La gente que está contigo, más no hacia adentro. ¿Sí? Ahora, la parte de adentro significa que vamos a trabajar para crecer como persona, para que el grupo que está contigo llegue a tener esas metas. ¿Sí? Claro. Ahora, la inspiración. ¿Sí? Un líder inspira. Inspira. ¿Sí? Y muy importante que tú, con tu autoliderazgo, te inspires a ti mismo. Importantísimo. Porque si no, entonces, ¿qué pasa? Pues, como si tú no tienes la inspiración y tú no tienes como esa motivación o esa forma de liderar, ¿cómo vas a pretender que otras personas te sigan? Correcto. ¿Claro? Entonces, todo viene a medida que tú lo hagas. Si tú vas a guiar a una persona a mejorar su nutrición, por ejemplo, tú tienes que dar ese paso primero. ¿Sí? No es de, tú vas a hacer, tú vas a hacer, tú vas a hacer. Es, no, yo hago, vengan conmigo. Entonces, siempre es la persona que lo hace primero. ¿Sí? Es esa persona que lo hace primero. ¿Qué más tiene un líder? ¿Tú qué crees? ¿Otra, otra, otra, bueno, sí, otra virtud? Bueno, ya hablaste acerca de ser el ejemplo para salir, ¿verdad? Bueno, ya hablaste de la humildad, que también es muy importante. Hay que ser colaborador, de alguna manera. Una persona que está colaborando, perfecto. Cierto que siempre está pendiente de su team o de las personas que lo rodean. O sea, que está mirando hacia afuera, perfecto. ¿Qué otra cualidad? No ser egoísta. No ser egoísta. Humildad. Nunca mirar su propio triunfo, su propio, en crecer su propio ego, para compartir y asegurarse que todo el mundo crece con él. Claro que sí. No dejar a nadie atrás. Exacto. Tu equipo es tu equipo. ¿Cuál es la idea? ¿Por qué decimos que el autoliderazgo es importante? Porque es muy importante que tú puedas dar ese paso para empujar a la gente y que lleguen contigo a la cima. Si tú estás abajo y estás tratando de empujar a la gente a que vaya, no es lo mismo. La gente no lo hace. No, no sería. Porque la gente normalmente sigue ejemplos. Cierto. Es más fácil seguir un ejemplo. Por ejemplo, tú pretendes bajar de peso y tu coach o tu líder es 200 pounds. Sí, 200 libras. Él no tiene la estructura física para asegurarte a ti que tú vas a perder las libras que tú quieres perder. Por supuesto. Entonces, tiene que ser una persona que ha mostrado que estuvo ahí, pero cambió, creció, logró bajar el peso haciendo lo que haya sido que hizo. Y con eso puede guiarte a ti para seguir esos pasos. Y tú vas a tener la confianza de seguirlo o seguirla para salir adelante. Claro que sí. Entonces, ¿qué vamos a poder hacer todos los días? Es tratar de mejorar nuestro liderazgo. Si nosotros trabajamos en nosotros mismos, vamos a poder sacar adelante a los demás. Si no, no hay cómo hacerlo. Cuéntame. Tenemos unos saluditos. Tenemos a Jorge que dice, hola señoritas, buenas noches. Buenas noches, Jorge. Alba también nos dice, buenas noches, estoy contigo, mi amor. Ay, tan lindo. Diany nos está viendo. Alexis dice, qué bueno este programa de ejercicios. Saludos desde Brampton. Wow. Belia también está compartiendo el programa. Y dice, me encanta. Perfecto, espero que lo hagas desde tu casa, ¿ok? Siempre va a estar grabado, así que utilízalo. ¿Listo? Muy bueno. Bueno, entonces, recuerda, autoliderazgo. Vamos a volver a decirte las frases que tenemos. Mi misión es mi camino. Mi confianza es mi poder. Mi actitud es mi fuerza. Mi creatividad resuelve problemas. Mi compromiso alcanza metas. Mis ideas influyen en acciones. Mi coraje toma decisiones. Y mi liderazgo logra resultados. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo importante? Siempre trabajar. Yo siempre lo he dicho. Una persona, por ejemplo, nosotros que somos mamás, ¿sí? Si tú estás bien en tu casa, si tú estás bien personalmente, si estás en esa armonía entre tu propio liderazgo, todo el mundo alrededor tuyo está en esa armonía también. Si tú, como mamá o como persona, no tienes ese autoliderazgo interno y no estás trabajando para mejorar tú mismo. Si tú, como si no tienes tu autoestima alta, no puedes pretender que tu casa funcione con esa misma armonía porque los niños lo van a sentir, tu esposo van a sentirlo, ¿verdad? Entonces, si tú no logras ubicarte a ti como persona dentro de ese alignment de liderazgo o de autoestima, no puedes pretender que el resto de la gente de tu alrededor esté en ese ambiente porque tú no lo estás ofreciendo. Por supuesto, por supuesto. Y recuerda, el autoliderazgo es trabajar uno en ti mismo, pero vas a estar atrayendo a todo el mundo que está alrededor. Entonces, si tú tienes ese autoliderazgo no incorporado y tienes el autoestima bajo o estás triste o eres una persona negativa, todo eso alrededor tuyo vas a atraer eso mismo. Eso es lo que atrae. Sí. Hablamos siempre de atracción porque yo creo que yo, yo soy muy partidaria de eso, que en el momento que tú tienes ese, ese positivismo y tienes ese, esas ganas de salir adelante y ese autoliderazgo, la gente que está alrededor tuya empieza a aparecer con el, con las mismas cualidades. Es muy, muy cierto. Tú atraes lo que proyectas. Perfectas. Por supuesto. Entonces, ¿cuál es la idea acá? Es atraer esa parte positiva. Si tú estás en casa y estás cansado, levántate, respira, haz un poco de ejercicio. Lo que acabamos de hacer hace que toda tu sangre esté bien, pasando oxígeno durante todo el cuerpo, te va a dar más energía. Esto lo puedes hacer en las mañanas antes de irte a trabajar. Así estás enfocado en ti, en tu crecimiento personal. Ese ejercicio, ese estiramiento. Es buenísimo. Yo lo siento en las pernas. Sí, imagínate. Y solo fueron 10 minutos. Exactamente. Así que, si lo puedes hacer, dale desde tu casa. Son solamente 10 minutos. Vas a trabajar bastante con ello. Y bueno, ¿la idea cuál es? Es de seguir haciendo cosas así, ¿no? Claro. Les voy a seguir mandando y les voy a traer los otros temas que tengo. Sí, tenemos, tengo 10 temas diferentes. Este tema, como les acabamos de hablar, es el autoliderazgo, pero tenemos uno que se llama La Felicidad, que también lo hicimos hace unos cuantos meses atrás. Tenía precisamente a César. Hola, César, si nos estás viendo. Y ahora, pues, estás tú. Voy a seguir con ellos porque creo que es muy importante. Y más si tienes problemas de hacer ejercicio, nunca has hecho ejercicio, estás un poco tiesito. El clima no invita. Exacto. Esta época es súper complicada para nosotros. Y más que todo, si somos hispanos, que siempre estamos alegres, pero el frío nos hace como un poquito más... Nos enclaustra. Exactamente. Entonces, el estar encerrado y todo eso no ayuda mucho. Así que, en el momento que puedas combinar un poco de afirmaciones con ejercicio, es lo mejor que puedes hacer. Antes de irte para trabajar, sería buena idea, que solamente son 10 minutos, o hasta en la noche, antes de irte a dormir. Antes de irte a dormir, ya. Yo siempre he hablado mucho de espejos. ¿Tú sabes por qué los espejos son las ventanas del alma? Las aspirinas del alma. Sí. Cuenta, Anita, ¿tú qué crees? ¿Por qué crees que le dicen así? Sí. Porque en los espejos nos reflejamos nosotros mismos. Entonces, son las aspirinas del alma o las ventanas del alma. Así que, la idea es de que si vas a hacer una afirmación, siempre está recomendado hacerlo del frente de un espejo. Frente de un espejo. Para que tú te mires a tus ojos. Estás hablándole a ti mismo, ¿no? Claro. En este momento hablamos de afirmaciones. ¿Las afirmaciones qué son? Son mensajes positivos para ti mismo, ¿cierto? Exacto. Entonces, ya, si lo haces al frente de un espejo, te estás viendo, lo estás viendo, te estás viendo hacer el ejercicio. Y te ayuda como no solo a escucharlo, pero a verlo. Entonces, te entra tanto por el oído como por los ojos. Es una buena combinación. ¿Cuál es la idea? Oídos, sí, oídos, vista, que llegue al corazón. La idea de las afirmaciones es siempre crear esos hábitos positivos en tu vida, ¿sí? Y cuando haces esas afirmaciones, en frente de un espejo, te las estás súper, ¿cómo se le puede decir? Estás reafirmando. Se está afirmando lo que tienes. Así que, en este momento, yo creo que ya terminamos por hoy, porque, pues, como dijimos, eran 10 minutos y quería solamente darles esta hermosa página donde vamos a poder trabajar con nosotros mismos, ¿no? Yo siempre he creído en ese balance, ¿sí? De tener un buen ejercicio y también de tener una buena cabeza y un buen corazón, ¿no? Entonces, si podemos combinarlos con afirmaciones, tú vas a crecer como persona. Así que, la idea es de que sigas haciéndolo. Como les digo, no se pierdan el programa. Aquí voy a estar trayéndoles más 10 minutos de afirmaciones. Vamos a trabajar diferentes temas. Además, uno de los temas tan importantes como lo que es el autoliderazgo y la felicidad, que yo siempre he creído mucho, es el estar saludable. Y la mayoría de las personas que no están bien físicamente, tendemos a tirarnos más negatividad, porque estamos enfermos. Y Anita puede dar mucha fe de eso, que cuando uno está enfermito, uno tiende a tirarse mucha negatividad, hablarse mal en la cabecita. En el momento que podemos combinar una afirmación y darnos ese apoyo, digamos, espiritual, ¿sí? Y hablarnos positivamente a nosotros mismos, vamos a poder mejorar, ¿sí? Vamos a subir nuestro ánimo, nuestro sistema inmunológico, por ende, y vamos a poder estar mejor. Todo cambia, con una actitud positiva, todo cambia. Todo cambia, perfecto. Bueno, mis amores, por hoy es todo. Les quiero dar un abrazo grandísimo. Los espero el próximo martes, 8pm, aquí en 12 en Línea TV. Ejercítate con Angie, doblemente espectacular. Gracias. Chao. Besito para todos. Dos en Línea TV, tu nueva opción en radio online. Síguenos en redes sociales como Dos en Línea TV. Porque dos es mejor que uno. Por eso ustedes y nosotros somos Dos en Línea. Dos en Línea TV, la nueva propuesta en radio digital.